Amigas y amigos, conozcan pues toda la verdad sobre el corrido de Chuy y Mauricio, y este vídeo está patrocinado por nuestro amigo David Quintero. David Quintero se dedica a la venta de celulares en Culiacán, Sinaloa, a través de las líneas en WhatsApp y Instagram. Ahí los atiende. Ahí pueden encontrar el iPhone 5S hasta el XS Max y el Samsung desde el J2 hasta el S10 Plus. Así que mándenle mensajes. Su Instagram aparece como David Quintero 4381 y su WhatsApp es 6671873601. Repito, 6671873601. Atiende por Instagram y por WhatsApp. Así que díganle que vieron pues este anuncio aquí con Margarito Music. Y mandamos saludos pues para los hijos de Mauricio, para nuestros amigos Alex y Alonso. Disfruten el vídeo. Bueno pues a toda la gente que nos sigue pues en nuestro canal de YouTube, pues se han de preguntar que edad tenía Mauricio, que edad tenía Chuy, cuando desafortunadamente los asesinaron. En donde los asesinaron. Cuántas personas los asesinaron. Cuántas personas participaron. Pues son datos, son cosas que la gente se pregunta. Se pregunta. Entonces pues aquí les vamos a decir estos detalles. El automóvil 300 es el que les mostramos la otra vez. Un automóvil de color blanco. Ese está en Ensenada. Ese es el automóvil real donde se cometió el crimen. El crimen se cometió en la ciudad de Paramount. Cerca del Freeway 105. Entonces pues ese carro se lo trajeron para Ensenada. Y pues se ha de preguntar la gente cómo sucedió lo del crimen. Pues se dice que en esa ocasión tenían una cita Mauricio y Mauricio pues se invitó a Chuy. Y pues fueron a la cita donde se les iba a pagar un dinero. Y pues la persona que ya iban llegando pues al lugar donde habían acordado de verse. La persona que iba atrás fue una de las personas que disparó el arma. Un balazo para Chuy y otro balazo para Mauricio. Y que participó una segunda persona más. Que era la que los estaba esperando. Que esa persona fue la que remató a Mauricio y a Chuy. ¿A qué hora sucedió todo esto? Esto sucedió alrededor de las 9 de la noche. Era un sábado. Son detalles pues para toda la gente que le gusta este bonito corrido de Chuy y Mauricio que hizo muy famoso el potro de Sinaloa que escribió Pepe Ontiveros. Entonces Álvaro fue el que escribió el corrido. Prácticamente todo el corrido. Y que ese corrido pues se lo propuso a Pepe de los Canelos de Durango pues que lo grabaran. Y lo grabaron pero pues no tuvo tanto auge. Lo graba el potro y ¡fun! Revienta la carrera artística del potro. Entonces Álvaro le pagó 5 mil dólares a los Canelos para grabar este corrido que sin duda alguna fue un súper pero súper éxito. Y esos son los detalles pues. Entonces Mauricio está enterrado en la ciudad de Long Beach, en Long Beach, California. Ahí es donde descansan sus restos. Se dice que Mauricio tenía 3 automóviles 300. Los otros dos se quedaron con sus hijos y pues en donde se cometió el asesinato está en Ensenada. Para que ustedes pues tengan más detalles de cómo sucedió pues los hechos reales. ¿Qué edad tenían? Mauricio tenía 42 años y Chuy 22 años. 22 años. Entonces son datos, don Panchito, que a lo mejor usted no sabía. No. No estaba enterado de cómo se cometió todo el crimen. No, no. Entonces se ha de preguntar la gente también, ¿qué pasó con esas personas que cometieron el crimen? Actualmente una de ellas se encuentra en la cárcel y la otra persona se encuentra profugo. Son informaciones verdaderas que tenemos para toda la gente que ha disfrutado a lo largo de más de 13, 14 años este bonito corrido de Chuy y Mauricio. Y desde la tumba pues, desde aquí desde la tumba de Chuy, estamos haciendo esta información que a mucha gente pues miró la película. Pero pues que la película pues ustedes saben que es una película. Pero lo que nosotros le decimos es real. Es real. Es real. Es real. ¿Usted ya le tocó ver la película, don Panchito? No, no me tocó a mí verla. Ajá. No me tocó a mí. No le he visto. No le ha tocado ver la película. Y usted nos dijo que el primer corrido, ese sí dice la verdad. Sí, el primero sí. Ajá. Porque salió otro que es de Clemente de la Caña. Él para la Caña nunca se fue. No conoció el payán. No conoció la caña. Yo no conozco. Es la verdad. Es la verdad. Entonces el segundo corrido, la otra parte yo creo que como debía, pensaron que fue un éxito el primero. Dijeron vamos a hacer la segunda parte. Pero no coinciden muchas cosas. No, el payán no supo. No. Está muy lejos del chilar. Sí, está muy lejos. El chilar hoy en día es un pueblo abandonado, ¿verdad? Ya no vive nada de gente ahí en el chilar. No, y tal no. Díale a la gente, el chilar Sinaloa, ¿cuántas horas queda de aquí de San Ignacio, del municipio de San Ignacio? De aquí a allá. Sí. Tres horas. Tres horas. Es pura terracería, ¿verdad? ¿Qué otros pueblos hay alrededor del chilar? Está la ciénega y Gordontita. Ajá. Y ahí siguen los caballos para arriba. Órale, órale. Pues saludos a toda esa gente de esa bonita sierra de todo San Ignacio. Ahorita la ranchería está sola ya. Todo está solo para arriba. ¿Todas las rancherías? Todo está solo. Todo está solo y todo eso. ¿Y eso por qué mucha delincuencia o por qué se sale la gente de los ranchos? Se salió porque no se pudo vivir. ¿Cuántas casas para la gente que se ha de imaginar cómo es el chilar que va a ser una calle? O digo, una sola calle. Una sola calle. Es una sola calle. Casa para una y la casa para otro. Había como 60 casas. 60 casas. Y dos escuelas había. Ajá. Y ahorita queda abandonado completamente el chilo. Abandonado. Ay, yo tengo más de 10 años que no me paro para allá. Más de 10 años que no se para allá en el chilar. En el chilar, Sinaloa. Bueno, pues, gracias a todos los amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Parte de la información de cómo sucedió. Pues, falta conocer a nuestro amigo Álvaro. Ojalá que en algún momento quiera hablar con nosotros. Este, porque como dice el corrido. En bromas y en bromas y en borracheras, Álvaro los ha extrañado. Pero ahí la curiosidad de la gente, porque hay un corrido famosísimo. ¿Cómo es Álvaro? Ha de ser una persona güera, morena, ojos verdes, alto, chaparro. Otro chaparro. ¿Vale? Otro chaparro. Muy buena gente él. Es muy buena gente, Álvaro. Es buena gente él. Buena gente él. Oiga, entonces. ¿Qué pasó con la cadena de Chuy? Ah, él se quedó con ella. Se la pidió a la cielo, Álvaro. Ah, ok, ok. Él quería mandar todo. Le mandó el reloj, uno de oro. Sí. Y la cadena anterior dijo, mi tía, me quedo con ella. Antes dijo, quédate con ella. Sí. Se quedó con ella. Entonces, aquí está la cadena. Aquí está la cadena. Sí. Esta bonita cadena. Y él le dijo a ella que si le daba la cadena, dijo que sí. A ver, vamos a hacer un lado. A ver, permíteme. Ahí está. Ahí está. Ahí se mira. Listo. Ah, entonces, con esa cadena se quedó Álvaro. Sí. Ok. Él se la pidió a ella. Ajá. Y ella se la dio. Ah, ok. Quédate con ella, le dijo. Oiga, y doña Consuelo, o sea, su esposa, que descansa en paz. Ella, pues decía, un corrido que se escuchaba tanto y no les tocó nada. Nada, nada. Nada, nada. Ella yo tocó ella. Sintió mucho la... Bueno, a decirle la gente, una pregunta tonta, Margarito. Pero fue la que más sintió la muerte de ella. Sí, como no. Bueno, yo también la sentí. Sí, sí, sí. Pero a veces la mamá, la mujer es la que se... Sí, pues reciente más. Reciente más, oye. Porque uno se va a Palmonte a trabajar y ya se le borra. Sí. Y la mujer, ¿no? Se quedan... En la casa, pensando, viendo... Viendo los recuerdos de ellos. Sí, 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 sí. Ajá. Y uno no se va a Palmonte. Pues qué bonitas palabras, dice don Panchito. Y pues con esta información, este fue el triste final de Chuy y Mauricio. Así que cosas que no sabían, ya se las contamos de cómo sucedió el crimen. Gracias, amigas y amigos de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, Margarito Music. Y que Dios los bendiga siempre, siempre, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.